Buenas tardes, nos encontramos a las afueras de la institución educativa Camilo Torres Restrepo donde hemos recibido una denuncia por parte de un padre de familia quien asegura que al parecer habrían irregularidades por parte del programa PAE, en especial en los comedores. Escuchemos la denuncia que hace este padre de familia quien tiene a su hija de grado 11 en esa institución. Mi niña no almuerza casi en los comedores, es muy raro la vez que ella almuerza allá porque ella dice que los almuerzos siempre van muy mal arreglados. Cuando son granos van duros, cuando es pasta o equis cosas van sin sabor y varias veces les han dado almuerzos que definitivamente dice ya nada más comprarlo me dice me quita el hambre más, entonces ella sale a las 6 de la mañana de acá a la casa hasta las 3 de la tarde que llega a almorzar. Le digo yo si creen que porque son niños les pueden dar cualquier cosa o el almuerzo mal arreglado en vez de ser al contrario deben de darle los almuerzos bien arreglados porque es la nutrición de ellos y es casi todo el día en clase, o sea todo el día hay muchos niños que también se van sin desayuno. Esta madre de familia señala que su hija no almuerza en esta institución educativa por la mala presentación en el que se le brinda al estudiante. Mi hija dice por ejemplo que dice que le dieron un arroz que eso parecía para pegar almanaques una naranja amarga y fuera de eso una bolsa de agua, o sea que nutrición, que le podrá alimentar eso a un niño. Esta madre de familia hace el llamado a las entidades correspondientes para que se brinde y se garantice este almuerzo a los estudiantes de la institución educativa Camilo Torres Restrepo. El llamado pues que tengan más, que le presten más atención, no sé si eso va en los que llevan la alimentación o las que están en la cocina, entonces que tengan como más veeduría sobre eso, que estén más pendientes de lo que le están dando a los niños. El equipo de Enlace Noticias entabló un diálogo con el rector de la institución educativa quien manifestó extraoficialmente de que se está garantizando el alimento a estos estudiantes y se espera que el contratista del PAE pueda seguir brindando esta atención a estos estudiantes. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Leonardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias.